Bien, bien chicos, buenos días, les doy una cordial bienvenida, welcome a su clase de inglés. Hoy día vamos a hablar sobre los vegetales, ay mis caros, mis caros, está con sueño, mis caros. Muy bien amores, ya, a ver, facilito porque ya les enseñé, ¿ah? Carrot, ¿qué cosa era Carrot? Very good, very good, el que sigue, Tomeiro, ¿qué cosa era Tomeiro? Tomeiro, tomate, Tomeiro, tomate, tercera palabra, lechuga, lechuga, hasta ahí, ¿no? Ahora viene, potato, papa, potato, potato es papa, potato, potato, no, Bueno, repitan potato, poteiro, poteiro, ahí está, poteiro, ahora, vamos a ver el que sigue, ahí tenemos, ¿qué es eso? Cebolla, cebolla, escucha, cebolla en inglés es onion, onion, ya, onion, cuando escuchen eso es cebolla, onion. A ver, el que sigue, es una verdura que le gusta mucho, ah, bueno, es un cereal que le gusta mucho a los chicos, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Choclo. Ya, el choclo, en inglés se dice corn. 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 Porque creen que se dice por corn, ¿no? Porque es maíz por corn, en la canchita que comemos nosotros, el maíz es corn. Y la última, es una verdura, es una verdura que le gusta a todos los niños. A ver, ¿qué verdura será? Vamos a ver. Bócoli. Vamos a ver. Uy, ¿todos los niños le gusta? Vamos a ver. Brócoli. Brócoli. ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Brócoli, me gusta a mí! ¡Ay, qué bueno! ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Brócoli, me gusta a mí! ¡Brócoli! ¡Brócoli, me gusta a mí! ¡Brócoli, tenemos acá brócoli, ¿ya? Entonces, ahí tenemos todas nuestras verduras o nuestros vegetales para trabajar el día de hoy. Brócoli, brócoli, onion, corn, tomato, lettuce, barro y potato. Vamos a ver, vamos a trabajar en nuestra hoja. Ahí, vamos a escribir los nombres. Ya, vamos a escribir, busquen su hoja, por favor. Vamos a escribir los nombres de cada vegetal. Sí, toma, toma, toma. Buscamos esa hoja. Los vegetales. Potato, carrot. Ah, salón, es carrot. Tomate. Ya, vamos a escribir, ya. ¿Dónde está? Acá está el texto. Vamos a escribir. La primera es, es este, tomeiro. Entonces, vamos a escribir en inglés. Lo voy a, ya. Lo voy a escribir con rojo. Claro, con rojo. Ya, ¿cómo es? Tomate, tomeiro. Lo voy a poner ahí de rojo. Ya está. Tomeiro. Ya le puse tomeiro, ¿ah? Ahora, cebolla. Cebolla, onion. Onion. Ahí está. Lo voy a poner de rosado, como es cebolla, onion. Ya. ¿Podrá crecer un poquito más? A ver, vamos a ver ahí. Ya, onion. Ahí está, onion. Toma, toma, toma. Onion. Ya, toma, hijo. Sí, no, pon otra ahí, ve. Onion. Ya. Tenemos tomeiro, que es tomate. Tenemos onion, que es cebolla. ¿Qué pasa, amigo Dylan? ¿Estás cansadito, mi amor? A ver, después tenemos poteiro. Poteiro, escapa. Poteiro. Ya, escribimos ahí poteiro. Ya está. Poteiro. Poteiro. Después tenemos... Karen. Karen. Sí, la ahí, la ahí. La ahí. Vamos a buscar Karen. ¿Qué cosa es Karen? Sanahoria. Karen. Karen. Yo le decía Karen. Voy a poner acá Karen. Ya. Sanahoria. Como es sanahoria, lo voy a poner de anaranjado, ¿ya? Karen. Acá. Papi. Papi. Carrot. Después, ya está. Tengo tomeiro, tomate, onion, cebolla, poteiro, papa, carrot, zanahoria. Después tengo lechuga. 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 Y se escribe... Ahí está. Letusa. Para mí. Este, la té. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lechuga. 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 ¿Dónde está para llamar? Lechuga. 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 Víctor, falta que mi papá su teléfono. Otra R. Otra R. Otra R. Otra R. R. Ya. La O. Lea. La O y la T. Dos veces T. T. Acá, hija, acá la O. Sí, sí, la O y. La O y la O y la T. La T, la T. Esta es la T. Ahora después tenemos corn. ¿Ya? Corn. Sí. Acá vamos a ponerle corn. Maíz. Corn. De color amarillo. Como el choclito es amarillito, le vamos a poner amarillo. Corn. Sí. Dime. ¿Lo hago con lápiz, verdad? ¿Qué? ¿Lo hago con lápiz, verdad? Sí, sí, yo lo estoy poniendo de color para que ustedes no se puedan perder, puedan identificar la palabra. Y por último, ya tengo brócoli. Brócoli tal cual se pronuncia. Vamos a ponerle acá brócoli. Solamente que se escribe con doble C. Broc-co-li. Ahí está. Pero lo voy a poner de otro verde para que se vea la diferencia. ¿Ya? Ahí está. Ay, ¿qué le hice? Ay. Potato. Ya está. Me salí. Lo hice afuera. Entonces, tomate, tomeiro. La O, la O. Tomate, 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 tomeiro. Onion, cebolla. Otro más. Potato, papa, carrot, zanahoria. Leret, lechuga, corn, maíz. Y brócoli. Brócoli. Tal cual. Brócoli. Te falta aquí la O, ah, en la arriba. A ver, vamos copiando. Entonces, hijos, el nombre de los vegetales. Te comiste la O, abajo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Aquí. Ya, muy bien. Mientras esperamos que terminen, puedes ir coloreando tomateiro, onion, poteiro. Nero, carrot, zanahoria, corn, y brócoli. Nicolás, puedes ir coloreando. A ver, Nicolás, dime, Nicolás, ¿qué cosa es el poteiro? Boteiro es... Creo que era brócoli, mire. No. Espera. Papa, muy bien, papa. Poteiro es papa, Nicolás, ¿ya? A ver, otra vez voy a repetir y te voy a preguntar, ¿ya, Nicolás? ¿Está bien? Ya. Ya, ya. Tomate, tomateiro. Cebolla, onion. Papa, poteiro. Zanahoria, carrot. Lechuga, leret. Maíz, corn, y brócoli, brócoli. ¿Ya? Te pregunto, a ver, Nicolás, ¿qué cosa es onion? O, o, o. Búscala, o. O, cebolla. Muy bien, Nicolás, cebolla, onion, cebolla, very good. ¿Te pregunto una más o ya no? Más. Más. Ya, vamos a preguntarle una a Carlos, ¿ya? A ver si se acuerda. Después pregunto unas a Nicolás y ¿quién más quiere que le pregunte? A ver, Carlos. ¿Qué cosa es corn? Corn. Ya se olvidó. Corn. Muy bien, Choclo. Corn. Ahora le pregunto a mi amigo Nicolás. Papá. 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 Nicolás, te pregunto, ¿qué cosa es tomero? Soy un pro. Tomeiro. Ah, maíz. No. Choclo, choclo. Tampoco. Tomeiro es tomate. Ay, amigo Nicolás. Me importa, Nicolás. Vamos a platicar. Mañana es el examen. El examen solamente es de frutas y verduras, nada más, ¿ya? Nos falta un temita, pero ya lo hacemos al mes de julio, ya para terminar. No le puedo dar todas las palabras en un solo dismo. No es así. Así no es la cosa. A ver, ¿quién más terminó? ¿Quién más quiere que le pregunte? Miren, les doy la opción, ¿ah? ¿Quién dice yo? Ya le pregunté a Nicolás y a Carlos. Ángelo, yo vi. A ver, Ángelo. Vamos a preguntarle a mi amigo Ángelo. Amigo Ángelo, ¿qué cosa es? ¿Qué re? ¿Qué re? O Carlos, ya, Carlos. ¿Qué re? ¡Sanahoria! Ah, ya, muy bien. ¿Qué re es sanahoria? Pregúntate. Ya, a ver, le pregunto a Nicolás. Ah, Nicolás, le pregunto a Emanuel. A ver, amigo Emanuel. Ay, facilito, Emanuel, ah, facilito. ¿Qué cosa es brócoli? Brócoli fue eso. ¡Brócoli! ¿Qué cosa es brócoli? ¡Brócoli! Es el mismo brócoli. Pues, Emanuel, brócoli es brócoli. Brócoli es igual. Su nombre es igual a lo como nosotros lo llamamos. Brócoli, brócoli. ¿Ya, Emanuel? Ya. Muy bien. ¿Quién más quiere que le pregunte? A mí, mí. Ya, a ver, Luciana Gómez. Vamos a ver. Lucianita Gómez, a ver, dime, ¿qué cosa es? ¡Mi yo! ¡Mi yo! Ya, ya, le pregunto a Luciana Gómez y de ahí te pregunto a ti, Esther. A ver, Lucianita Gómez, ¿qué cosa es? ¡Let it! ¡Let it! ¡Chuca! ¿Qué comiste ayer en el almuerzo de ensalada? ¡Lechuga, mis! ¡Lechuga! ¡Muy bien! ¡Lerex! Y miren, comienza con le. Ahí lo pueden ver ustedes. ¡Lerex! Comienza con le. ¿Ya? Para que no se olvide. A ver, ahora le pregunto a mi amiga Esther, que tanto me estaba diciendo a mí, mis, a mí, mis. A ver, amiga Esther, dígame, ¿qué significa? ¡Poteiro! ¡Poteiro! ¿Qué es Poteiro? ¡Papa! ¡Papa! ¡Muy bien! ¡Poteiro! ¡Papa! ¡Muy bien, corazones! ¿Ya terminamos de escribir todos? ¿Como carro? ¡Sí! ¡Ya! ¡No me preguntó! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sami! ¡Ay, Saomi! ¡Ya, Saomi! No, yo estoy diciendo quién quiere que le pregunte. Pues, Saomi, de repente no quiere que te pregunte. Pero bueno, ya que me has hecho la aclaración. A ver, Saomi. ¿Me vas a decir, Saomi, qué cosa es corn? Corn. Solo, Saomi, corn. ¿Coclo? 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 ¡Coclo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Coclo! Y a ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es onion? ¿Onión? Cebolla. ¿Cebolla? ¡Cebolla! ¡Muy bien! Cebolla. Muy bien, Carlos. Muy bien, Saomi. Cebolla. Muy bien, Nicolás. Cebolla es onion. ¿Ya? La última repasadita. Tomato. Tomate. Cebolla. Onion. Papa. Potato. Zanahoria. Carrot. Lechuga. Lérez. Maíz. O choclo. Corn. Y brócoli. Brócoli. Así como tal. Así tal cual. Brócoli. ¿Ya? Muy bien, corazones. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente hojita. Ya. Vamos a borrar. Buscamos esa hoja, mis corazoncitos. Buscamos esa hoja. Ahí está. Sí. Dime. Mírate el lápiz. Ahí, ¿dónde está tu lápiz? No puedo verte, corazón. ¿Dónde estás? Blanco. Tu llave, Rafael. Ah, ya lo vi. Sí, está bonito tu lápiz blanco. Está muy bonito. Bien. Ahora. Yo tenía algo, pero. Pero como se estaba sacando, ya se volvió blanco. Oh. Vamos a buscar esta hoja, hijos lindos. La deben tener también. Es la mitad de una hoja, por si acaso. No es una hoja entera. Es la mitad de una hoja. A ver, ven, ven, ven. Ya. Buscamos esa hoja para poder terminar, ¿ya? Sí, ya lo encontré. Ya, mi hijita. Muy bien. Ya está. Acá, Carlos, toma. Ahí. Ya. Vamos a trabajar entonces, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes? En la primera nube. Yo voy a poner un numerito, ¿ya? En la primera nube voy a poner el número uno. Ustedes no pongan nada. No pongan nada. Yo voy a poner ahí para que ustedes sepan. En la nube número uno dice Lérez. ¿Qué cosa era Lérez? ¿Qué cosa era Lérez? ¿Se acuerdan? ¿Qué le metí hablando? Lérez. ¿Qué cosa era? Lócoli. No. Lérez. Lechuga. 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 Ahí está. Lechuga. Espérate. Vamos a unir, ¿ya? Lechuga. Lechuga. No, no con la rita. No se va a hierro. Y puedes hacerlo con color, Nicolás, sería mejor para que no se puedan confundir las líneas. con color lo pueden hacer la lechuga número dos hola mi amor número dos la nube número dos ustedes no le pongan número yo le estoy colocando número para que ustedes no se equivoquen la segunda nube dice tomero tomate tomate ahí está tomero que papá tomero tomate ya ya está tomate tomero en la nube en la nube número tres pueden utilizar colores corazones para que no se equivoquen ya en la nube en la nube número tres dice brócoli ¿se acuerdan qué cosa era brócoli? brócoli brócoli es brócoli lo unimos brócoli brócoli ahí está para que lo unan brócoli miren vayan mirando no se vayan a equivocar en la nube número cuatro un ratito papacito lindo precioso en la nube número cuatro dice corn ¿se acuerdan qué cosa era corn? no corn 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 ¿qué cosa es corn? semilla choclo 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 corn es choclo muy bien choclo ahí está miren la nube número cuatro con el choclo corn ya ahora la nube hija número cinco ahí estoy como salió feíto número cinco a ver en la nube número cinco dice carrot ¿qué cosa era carrot? ¿se acuerda? zanahoria muy bien ángelo zanahoria carrot zanahoria ahí está ¿ya? en la nube la marquen ahí zanahoria carrot cinco la nube número cinco con carrot zanahoria zanahoria en la nube número seis dice poteiro ¿qué cosa era poteiro? papa papa muy bien poteiro papa ya está y la última nube la última nube que es la número siete cebolla cebolla pero en inglés ¿cómo se dice cebolla? no onion muy bien onion yo creo que le dije a Nicolás ya muy bien onion ahí está así tiene que haber quedado nuestra hoja ¿ya? entonces el examen de inglés de mañana son las frutas y las verduras que hemos hecho ya estudiar a repasar el nombre de las frutas y verduras para nuestro examen de mañana ¿ya hijos? entonces hasta ahí llega nuestra clase de inglés muy bien corazoncitos hemos terminado tienen pendientes ahí vamos a cortar y